A un año de su ascenso a primera división, los xolos de Tijuana comenzaban el torneo Apertura 2012 con el pie derecho y con anotaciones de Fernando Arce y Pablo Aguilar, el cuadro de la frontera conseguía su primer triunfo en el torneo. En la siguiente jornada se volvería a ver con su rival de la liga de ascenso, el León. Gullit Peña marcaba el primero de la noche, en el segundo tiempo Luis Montes de tiro libre amplió la ventaja. Desde los once pasos Hernán Darío Urbano marcaría el tercero y Carlos Peña anotaría el 4-0 definitivo, siendo la única derrota del cholaje. De vuelta al estadio caliente, el conjunto de Antonio Mohamed volvería a ganar y esta vez ante los Pumas del UNAM con un gol de Pablo César Aguilar. Nuevamente Pablo Aguilar, el futbolista paraguayo volvería a hacerse presente en el ataque, esta vez marcando gol ante Pachuca. No obstante, Félix Borja empataba el marcador, pero Fernando Arce con un gol de tiro centro devolvía la ventaja a los fronterizos. Y cuando el partido agonizaba, Nery Castillo marcaba el gol que significó el empate a dos goles entre el cuadro de Hugo Sánchez y Antonio Mohamed. En la jornada 5 recibían a Tigres, Alfredo Moreno que en paz descanse adelantaba a los Xolos. Minutos más tarde, Fernando Arce marcaría el 2-0, pero en el segundo tiempo Elías Hernández haría el descuento, aún así Tijuana se llevó la victoria. En su visita al Estadio Azteca, sorprendentemente vencieron a la América con un riflazo de Cristian Pellerano. Y en el último minuto del partido, Chucho Benítez voló un penal que significó la victoria del club fronterizo. En el Estadio Andrés Quintana Roo sumaban sus siguientes tres puntos a domicilio. Dubier Riasco se adelantaba a la perrera en el segundo tiempo. Minutos después, un error defensivo hizo que Alfredo Moreno marcaría el segundo tanto para Tijuana. Sobre la hora, Esteban Paredes marcaba el descuento, pero poco valió, pues los potros de hierro no evitaron la derrota y así Xolos sumó su cuarta victoria consecutiva. Atlas sería el encargado de cortar la buena racha del cuadro del turco Mohamed, luego de que Héctor Mancilla anotara para los rojinegros. En el segundo tiempo, Dubier Riascos marcaba el empate y Xolos y rojinegros repartían cartones. En el Estadio Corregidora volvieron a sumarle a tres puntos ante los Gallos Blancos del Querétaro, siendo Alfredo Moreno el autor del único tanto y el conjunto del turco Mohamed se mantenía en los primeros lugares de la tabla. En su visita al Estadio Tecnológico, los Xolos de Tijuana no pudieron sacar la victoria ante Rayados de Monterrey. En el primer tiempo, Joshua Abrego adelantaba el conjunto fronterizo, pero un autogol de Dubier Riascos en el segundo lapso hizo que ambos equipos empataran a un solo gol. En un duelo de líderes, el cuadro de Mohamed sacaba la victoria ante los Diablos Rojos del Toluca, la culebra Dubier Riascos se encargaría de marcar el único tanto del partido y los Xolos de Tijuana cerraban la jornada como líderes generales del torneo. Sin embargo, el cuadro del turco Mohamed se estancó con cuatro empates consecutivos. En el Estadio Corona se enfrentaban al campeón Santos Laguna, Daniel Elachita Ludueña adelantaba a los laguneros. A casi media hora del partido, Gregor y Garza empataban para el Cholaje y en el segundo tiempo Dubier Riascos le daba la vuelta. No obstante, con un gol de tiro libre de Daniel Ludueña, Guerreros y Xolos empataron a dos goles en el territorio Santos Modelo. De vuelta al caliente, recibían a la máquina cementera del Cruz Azul. Mariano Pavone adelantaba a los cementeros. Sin embargo, un buen centro de Leandro Augusto hizo que Pablo Aguilar rematara para empatar el encuentro. Y en el segundo tiempo, Dubier Riascos le daba la vuelta, pero al cuadro del turco Mohamed se le volvía a ir la victoria con otro gol de tiro libre de Alejandro Castro. Dos a dos fue el marcador. En el Estadio Morelos sumaban su tercer empate consecutivo, ahora contra Monarcas Morelia. Dubier Riascos adelantó el marcador, pero Miguel Zabá empataba el partido a base de un penal. Y en la penúltima jornada no sacó ventaja ante un débil San Luis, quedándose en blanco en el Estadio Caliente. Con goles de Alfredo Moreno y Dubier Riascos, los Xolos de Tijuana vencieron a las Chivas del Guadalajara en el Estadio Omni Live y cerraron el torneo con 34 puntos ubicados en el segundo puesto solo por debajo del Toluca, que los superó por diferencia de goles. El cuadro de Mohamed sumó 9 victorias, 7 empates y 1 derrota, y no solo clasificaron a la liguilla, sino que también consiguieron el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2013 por primera vez en su historia. Al igual que el torneo pasado, los Xolos de Tijuana se volvieron a encontrar con el subcampeón, el Monterrey, equipo que los eliminó en esa estancia. Xolo supo manejar el partido en el tecnológico, y Gregori Garza marcaba el único tanto del juego de ida. En el juego de vuelta, los Xolos hicieron pasar su localía y ampliaron el marcador con una anotación de Pablo César Aguilar, y en el tiempo añadido, José María Basanta le dio un poco de oxígeno a los rayados, pero Xolos concretó su pase a semifinales, vengándose del conjunto de la pandilla. En semifinales, Tijuana se volvió a reencontrar con León, pero ahora en la disputa del campeonato, Otoniel Arce se encargó de adelantar a los panzas verdes, y minutos más tarde, Carlos Peña amplió la ventaja para llevarse un cómodo resultado de 2 a 0. Tijuana se iba a casa con desventaja en el Nou Camp. En el juego de vuelta, Fidel Martínez, o mejor conocido como el Neymar ecuatoriano, le daba un poco de oxígeno a los Xolos antes del descanso. En el segundo tiempo, Dubier Riascos hizo estallar al caliente tras empatar el global en el minuto 68. Dicho marcador favorecía a los fronterizos. Todo era una fiesta en Tijuana, y en el tiempo añadido, Richard Ruiz firmó una de las remontadas más épicas de la Liga MX, y con el 3 a 0 del partido y 3-2 global, los Xolos de Tijuana hicieron lo inimaginable y clasificaron a la gran final del fútbol mexicano por primera vez en su historia. El 29 de noviembre de 2012, Xolos recibía al líder de la competencia, Toluca, equipo que eliminó a Chivas y América en las rondas decisivas. En el estadio caliente, albergaba por primera vez una final del fútbol mexicano. Al minuto 23, Fidel Martínez marcaba para adelantar a los de la frontera. El conjunto del turco ya tomaba la ventaja, pero en menos de 3 minutos, Edgar el pájaro Benítez empataba el encuentro. El gol de visita ya no contaba. Antes del descanso, Pablo César Aguilar devolvía la ventaja para el conjunto tijuanense. En la segunda mitad no se movió el marcador y los Xolos se llevaron la ventaja al Nemesio 10. El 2 de diciembre de 2012, el infierno, la bombonera, el estadio Nemesio 10 volvería a ser testigo de un campeonato más. El primer tiempo estuvo muy reñido, parecía que ningún equipo se quería hacer daño. Ya en el segundo lapso, se atrevieron a disparar a puerta, siendo Edgar Castillo quien respondió con un riflazo venenoso que atajó talavera. Minutos más tarde, Luis Tejada, quien recientemente falleció, fallaría una oportunidad a portería vacía. El panameño que en paz descanse no lo podía creer. Al minuto 69, un riflazo de Fernando Arce se estrelló en el palo, pero el balón quedó en Richard Ruiz y marcaba el primer tanto de la noche. Xolos estaba a punto de hacer historia y desde Tijuana todo estallaba. Un minuto después, Dubier Riascos definió con una jugada magistral, perforando el marco de Alfredo Talavera, matando al Toluca y apagando el infierno de una vez por todas. Así fue como los Xolos de Tijuana, al mando de Ricardo Antonio Mohamed, se consagraron campeones del fútbol mexicano por primera vez en la historia y se convirtieron en el equipo más joven en ser campeón de la Liga MX, con tan solo 5 años de existencia. Aquel equipo que en 2011 había ascendido a primera división, al año siguiente ya estaba tocando el cielo con las manos. Ese equipo de culto que maravilló y sorprendió a todo un país, ese cuadro plagado de estrellas como Dubier Riascos, Alfredo Moreno, Fidel Martínez, Javier Gandolfi, Gregory Garza, Cirilo Saucedo, Pablo Aguilar, Cristian Pellerano, Edgar Castillo, entre otros jugadores, escribieron con letras doradas el nombre de los Xolos de Tijuana en el Olimpo del fútbol mexicano. En memoria de Alfredo Moreno, 1980-2021. Gracias por ver el video. Mesa Mesa Ha